Con aspecto exterior de templo hindú e interior de mansión parisina, el Palacio del Barón en el Cairo abre al público tras décadas de olvido. Construido a principios del siglo XX en el recién nacido barrio de Heliópolis, en el noreste de la capital egipcia, este edificio ha permanecido cerrado hasta hace tres años, cuando comenzó su restauración. En décadas pasada, a medida que los edificios modernos y la contaminación del Cairo lo iban envolviendo, generó mucha admiración, tanta que se rumoreó que estaba habitado por espíritus y otros seres, lo cierto es que estuvo ocupado por aves. El arquitecto francés Alexandre Marcel, que diseñó los pabellones de la Expo de París de 1900, fue quien creó el Palacio, de dos pisos, con una gran terraza adornada por estatuas y templetes a los que se accede a través de una empinada escalera de caracol de madera, que también ha sido restaurada. Tras convertirse en la residencia del barón belga Edouard Mpein, el Palacio fue reconocido como Patrimonio Nacional en 1993 y traspasado a manos del Gobierno en 2005.